hola hola estamos en The Last Bookstore en Los Ángeles es una librería super fotogénica en el centro de Los Ángeles en Los Ángeles y 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 aparte de ser un punto bien turístico si hay mucha gente que viene a buscar libros de verdad que padre tener una librería así tan cerca allá allá había varias pero es raro encontrar libros en inglés o en cualquier otro idioma que pueda entender de forma sencilla inglés español la 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 No, no, no. ¿Qué difícil? No, no, no. ¿Qué difíciles son? The rest inciencia son actuales. Unos como un soldado. Unos como un soldado. esta parte está bien padre, no hay viajes bienestar aquí voy tres semanas lo quiero aquí lo quiero ir aquí 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 uno otro no creo y Fritjavik Europa, España lo quiero ir aquí a finales de agosto y quiero volver acá y quiero estar aquí quiero ir a todos lados quiero quedar por siempre wow esto que bonito historia arte uno de los choques más grandes cuando llegué aquí a Estados Unidos es que la gente no camina viendo su celular la gente camina viendo hacia enfrente y eso es bien raro y todos son bien amables vas caminando todos hola 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 bienvenidos hola hola es muy curioso que la gente esté tan animada todo el día incluso la gente que se ve así como medio ruda a carroquerotes o llegan y hola hola Hay una foto aquí con estos Pero creo que la gente está esperando Y mira que padre foto Voy a casar a la librería Yo creo que ya no tengo Espacio en mi celular